Hola amigos de Fútbol a Fondo Noticias, en esta ocasión nos encontramos en la bellísima isla de Roatán. Hoy conoceremos las diferentes actividades recreativas y deportivas que se pueden hacer en esta paradisíaca isla. Roatán, uno de los atractivos turísticos más visitados del país, tiene múltiples actividades deportivas que se pueden realizar, así como nos explica Osman Alvarado. Primero que nada somos un centro donde tenemos absolutamente todo, tenemos el paddleboard que es algo muy pequeñito, hasta expediciones por un día vamos a Cayos Cuchinos, vamos a Pigeon Key, vamos a Utila, hacemos viajes de pesca, tenemos el parasailing también que es el paracaídas, como lo dice mucha gente, entre si el kayaking también, infinidad de cosas y se me vienen todas a la cabeza en este momento. La afluencia de gente, ¿cuántas personas tienen de forma diaria para hacer ese tipo de actividades? Mira, una de las actividades que más vendemos nosotros aquí es el parasailing, los días miércoles y jueves son los días donde vienen los cruceros, entonces son días donde incrementa el volumen de actividades que hacemos, pero el parasailing es una de las cosas que más se vende, que más le gusta hacer a la gente y el flyboard, el flyboard es el juguetito más nuevo que tenemos aquí, eso le fascina a la gente. El paddleboarding no es tan fácil como yo creía, se debe mantener el equilibrio a pura fuerza abdominal y se debe dar dirección con el remo. El parasailing es una de las actividades deportivas más buscadas por el nivel de adrenalina. Y lo más innovador, el flyboard, este está conectado al jet ski y sube a pura propulsión como cohete. Cuando esté de visita en la isla, busque hacer este tipo de deportes recreativos. Nos despedimos desde la bellísima isla de Roatán. Para Fútbol a Fondo Noticias, Nora Erazo.